Hola a todos, ¿cómo están? En esta ocasión... Mira, pues, ¿por qué está parada en frente a la cámara, no? Bueno, para continuar con algunos de los tips de canto, en esta ocasión hablaré de lo esencial que es practicar lo que es nuestro aire por medio del globo, ¿no? Este es un tip que he aprendido y, bueno, pues se los comparto. El globo, entre más grande, es mejor, ya que así duraremos más tiempo inflando y aprovecharemos el tiempo, más aparte es... Bueno, ¿para qué nos ayuda antes de hacer este ejercicio? ¿Para qué nos ayuda este ejercicio, no, de inflar un globo? Nos ayuda para que nuestro diafragma pueda... Ahora, ¿se preguntan qué es el diafragma? Bueno, es la parte que está debajo de lo que vienen siendo nuestras costillas, la parte del estómago, de esta parte de todo esto de aquí, ¿no? De infragma. Nos ayuda para aprender a cómo debe funcionar correctamente al momento de cantar. Además, entre más lo hagamos, más aire nos vamos acostumbrando a tomar, más nuestros pulmones se van expandiendo y se van acostumbrando a tomar más aire, ¿no? Por ejemplo, a veces cuando estamos cantando, nos puede faltar el aire o hay canciones donde nos falta el aire, entonces lo que es el globo de ese ejercicio nos ayudaría bastante. También para lo que es la afinación, muchos de los problemas de la afinación tienen que ver con precisamente la falta de tener un buen hábito, una buena manera de tomar el aire. También, ¿de qué nos sirve? Bueno, pues las infinidades son muchísimas. Como ustedes saben, el canto es principalmente aire, ¿no? El inhalar aire, ya que así es como sale el aire por las cuerdas y sale el sonido, ¿no? Entonces necesitamos bastante lo que es el aire. Es nuestra fuente de lo que estamos tratando de lograr, ¿no? Si es cantar, pues el aire es lo que necesitamos. ¿Ok? Bueno, entonces vayámonos al ejercicio, ¿no? Bueno, entonces empiezan básicamente, como empezamos, pues bien, agarran el globo y empezar a inflarlo. Ahora, ¿cómo lo inflamos? No nada más... No se trata solo de eso, sino que inhalamos y nuestro estómago lo vamos a sacar como si fuéramos a... Como si se inflara nuestro estómago. Esa es la idea, ¿no? Que se infla en nuestro estómago y lo dejamos ahí. Tratar de dejarlo ahí. Si acaso se va poquito, se mete poquito, pero tratar de dejarlo fuera. Y vuelven a agarrar aire. Y lo van dejando ahí. Ahora, ¿por dónde tomar el aire? Bueno, esto es una contradicción que a mí me ha tocado. Que a veces, en una ocasión me dijeron, no, tómalo por la boca. Y en otra ocasión, otra persona me dijo, no, tómalo por la nariz. Eso ya depende de ustedes. Yo, en lo personal, me gusta más tomarlo por la nariz. La razón es porque cuando empiezo... Me ha tocado, hubo ocasiones en donde traté de tomar aire por la boca y sentía como que me resecaba demasiado la garganta, ¿no? Entonces dije, no, ¿para qué me...? ¿Para qué me voy a estar resecando la garganta? Y aparte como que sentía ya rasposa, no sé, como que no. Dije, no, mejor la forma que mejor me sienta a mí, yo por la nariz. Y he escuchado que por la nariz es la mejor forma, aunque hay discusiones acerca de eso. Pero el asunto es que tomen aire. Entonces, y como estamos haciendo el globo, pues obviamente se imaginan, para estar agarrando por la boca sería más difícil, entonces hay que hacerlo por la nariz para este ejercicio. Entonces el asunto es inflar el estómago y empezamos a tomar aire, ¿ok? Seguida. Ahora. Entonces, tomen el aire, ¿no? Entonces, básicamente es lo que estoy haciendo. Toman el aire por aproximadamente 5 segundos. Ya se infló el estómago. O sea, se infla lo más que lo puedan inflar. Ya tomé todo el aire, inmediatamente saco el aire. No lo retengo, sino que lo saco, ¿no? Entonces, y bueno, así lo dejo ir hasta que se me acabe sin otra vez desinflar el estómago. Si no, dejan el estómago inflado, ¿no? Y vuelven otra vez. Vuelven a sacar el aire y vuelven otra vez. Hasta que se infle totalmente el globo. Entonces, sería... ¡Gracias! 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 Y bueno, más o menos, ¿verdad? Bueno, ya una vez que hagan este ejercicio, lo tratan de hacer, que se yo, de 10 a 30 minutos diarios y ustedes van a empezar a notar los resultados al momento de estarlo haciendo, mejor afinación, mejor aire, y si el problema es el aire al momento de afinar, pues bueno, esto lo soluciona, bueno, más aparte de poner atención al momento de estar cantando, pero bueno, esa es más o menos la idea del globo, yo espero que les haya servido, nos vemos en la próxima, bye bye.